Una noche, estaba dormido en mi cama tranquilo. De repente, escuché ruido. ¿Me desperté? Creo que se escucha debajo de la cama. ¿Qué voy a hacer? ¡Hey! Aquí no hay nada. ¿Qué voy a hacer? ¡Hey, Iñaki! ¡Los monstruos no existen! ¿Qué estás haciendo aquí en esta noche? ¿Por qué? Cuando tenemos miedo, inventamos cosas. Pero los monstruos debajo de la cama son solo tu imaginación. No debes tener miedo. Ok. ¡Hey, Patricio! ¿Dónde estás? Aquí estoy, Iñaki. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Todo está bien. ¿Por qué estás asustado? No tengo miedo. Porque los monstruos no existen. Solo debajo de la cama. Oh. Entonces, ¿eres un adolescente que ya no tiene miedo? Sí, no tengo miedo. Sí, Iñaki. Deberías asumarte debajo de la cama. ¿Qué hay aquí? Ah, solo son unos zapatos. Hoy aprendí que no debo tener miedo a dormir solo en mi cuarto. Chicos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!